Un... ¡Ruente! El reggae ya llegó Y abrió las puertas de tu corazón El reggae ya llegó Y la venta de tus ojos gritó El reggae ya llegó Y abrió las puertas de tu corazón El reggae ya llegó Y la venta de tus ojos gritó Odio, rencor y desconfianza Parece que la historia no alcanza Para demostrar que lo que triunfa Es la unión, verdadera unión Olvidando tus raíces fomentas la segregación Y no ves que tu hermano muere de dolor El reggae ya llegó El reggae ya llegó Y abrió las puertas de tu corazón El reggae ya llegó Y la venta de tus ojos gritó El reggae ya llegó Y abrió las puertas de tu corazón El reggae ya llegó Y la venta de tus ojos gritó Y yo... Amén Y la venta de tus ojos gritó Y la venta de tus ojos gritó Y la venta de tus ojos gritó No, 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 hoy estás arriba y mañana no Mañana al lado es Dios El reggae ya llegó y abrió las puertas de tu corazón El reggae ya llegó y la venda de tus ojos quitó El reggae ya llegó y abrió las puertas de tu corazón El reggae ya llegó y abrió las puertas de tu corazón El reggae ya llegó y abrió las puertas de tu corazón Para ver, hermano, qué es lo que pasó de acá El reggae ya llegó y abrió las puertas de tu corazón ¡Que se sientan! ¡Que se sientan! ¡Que se sientan!